Marcolino 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 No tiene complejos Porque no sabe bailar No te vayas mi ermita Vamos a gozar de grita No te vayas mi ermita No te vayas Ay, mira que marcolino, Belén va a ti, te va a enseñar, te va a enseñar, te va a enseñar a bailar y rí con guapancha, ay, no te sientes en una esquina negrita, mira que te va a frisar. Pero que chévere. No te vayas mi ermita, vamos a gozar de grita, que no te vayas, no te vayas y ven ya con guapancha, no te vayas mi ermita, vamos a gozar de grita, ay, mira que mi ritmo es fácil de bailar, no te vayas mi ermita, vamos a gozar de grita, ay, mete mano y no te sienta en una esquina negrita, no te vayas mi ermita, vamos a gozar de grita. ¡Eh! 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 ¡Eh!